No he logrado convencer a mi ansiedad que todo va a pasar. Siento tu ausencia en el sueño donde no estás, pero no duermo. Ahora ya no quiero verte en la canción y busco a alguien para que ocupe tu voz. La gente pasa, me habla, me abraza, pero yo estoy sin ti. Vas de la mano mordiendo labios que no saben a mí. Y temo verte enamorada mientras yo estoy sin ti. A veces te contemplo, busco en ti algún recuerdo. Que solo me confirme que aún te acuerdas de mí. No he logrado convencer a mi ansiedad que todo va a pasar. En nuestras calles se borró la intimidad que nos vio caminar. Tal vez no recuerdes mi voz en la canción. Que ahora escuchas junto a alguien como yo. La gente pasa, me habla, me abraza, pero yo estoy sin ti. Vas de la mano mordiendo labios que no saben a mí. Y temo verte enamorada mientras yo estoy sin ti. A veces te contemplo, busco en ti algún recuerdo. Que solo me confirme que aún te acuerdas de mí. Que solo me confirme que aún te acuerdas de mí. Que solo me confirme que aún te acuerdas de mí. Lo que has ayudado a tener que hacer mi corazón.